hola hola muy buenas a todos amigos y amigas que tal estáis bienvenidos a este mapita bienvenidos a la historia de urlac el desencadenado segundo ese hijo que quería conquistar un mundo lo que sea un reino para su padre tiene que demostrarlo bueno os comento si veis hemos avanzado un poquito fuera de cámara simplemente hemos bueno hemos ganado algunas cosillas fijas todo que tenemos por aquí y simplemente hemos avanzado hacia la ciudad vamos a atacarla vale tiene tiene bastante historia ahora mismo pero tenemos un ejército cojonudo va entre la trebuchet aquí tenemos uno de seis con ella aquí tenemos a nuestro amigo él el mediano y aquí tenemos al gran urlac vamos a atacar a mí vamos a conquistar esta ciudad y bueno poco más ya os digo por aquí vienen más refuerzos para hacer más guerras pero yo que sé es que ahora mismo estoy dejando a la gente por aquí para que para ir hacia el otro lado porque es que ahora tenemos que ir hacia arriba hacia merlín merlín viene con mierdas de éstas pero al final pues eso vamos aquí a quitarnos el primer a este ya una vez nos quitamos a ese podemos tener esta parte fijaros esto esto por aquí y no sé si podríamos colocar alguna ciudad por aquí fue interesante o aquí podemos colocar un algo aquí se podría colocar para coger maná pero es que esto sería granja la granja tampoco nos va a dar ningún beneficio aquí aquí se podría colocar una ciudad también aquí de teoría tenemos un nodo también y no creo que vayamos a llegar y esto habría que despejarlo no que va nuestro que despejar lo bueno bueno pues nada vamos a darle a la batalla que es lo interesante venga ataca él por su cucaracha muy parecida vale la tenemos si me parece muy parecida por combate manual la virtud una fuerza muy parecida vale vale pues nada de verdad que tenemos el debuff este que nos va a estar pegando continuamente nos va a bajar el la fuerza y nos va a meter más menos resistencia nos va a disminuir la resistencia al rayo mucho al rayo no hay hielo y bueno vamos ahí empezando vamos a ver qué hace no se podría meter algún ellos no se van a mover evidentemente y tendría que ir tirando los war beat para adelante pero primero voy a buscar mi trebuchet a ver dónde cojones está mi trebu vale está aquí me la me la me la han fosteado veis le han metido eso supongo que estará aquí huelga de óxido trebuchet falla el buchet gana deterioro el buchet del tipo material el trebuchet vale pues muy bien el perrillo bueno ahí tiene un aguilucho está aquí lucho de que es de uno de dos pájaro nivel 1 tío bueno vamos a ir echando a la gente para delante para empezar tampoco tampoco quiere ir muy deprisa vamos para ante nuestro campeón aquí estos que nos van a dar de comer por si acaso tenemos problemas de momento no estos son los piqueros la falange vale caballeros humanos adelantados un poco los que tienen que parte sobre war beat esos que tienen que abrir paso así que tendría que colocar uno aquí ir curándole con esta no que ésta tenía curaciones no vamos a ver señora si tiene esta sería esta energía de armonización 20 tengo pado oscuras de momento no va a llegar así que vamos a ir adelantando voy a tirar el war beat para caer también a éste voy a tener a los dos aquí para que me abran por aquí ellos o si tengo aquí otro bueno pues después los voy a cruzar es que estoy más tonto por aquí un poco nos van a atacar ahora ojito siempre tenemos también este que tiene cura el tío este te mete una ración ahí te cura 15 y está muy bien para curar a los héroes y de manera pues que tenemos aquí una esto lo malo de a veces de las batallas tío que que te tiras aquí un rato vamos a ver si podemos dar un poco un poquito de velocidad a todo vale tú avánzate un poco tampoco avances mucho necesito que cubres al war beat el war beat este el pedazo bicho este necesito que le cures me falta el monstruo jante que se puede mover aquí más otro monstruo jantes ya nada después estamos venga nos pega resistimos mucho no sabemos cuál no hemos resistido rayos en cadena perfecto ya que nos íbamos a caer ya me está atacando al war beat ahí uff voy a tener que echarle para atrás porque ahí está que no hace nada está más que de señuelos que de otra cosa así puede echar para atrás y a éste puede entrar a abrir la barrera no llego no digo por nada tío adelante de un poco tú 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 no vas a hacer que ahora que es éste tampoco llega pues tampoco me acercar mucho que empiecen a abrir la puerta bien muy buena muy bien vamos a ir abriendo vale que se coloque aquí las balanje tú colócate aquí a curar adelantados para allá lo mostró el hunter para allá se llega y pero desde aquí se iba a llegar ojito el jinete utiliza todavía la magia estoy esperando a utilizar las curas básicamente pero bueno yo creo que está no funciona con su magia lo compartimos bueno a lo miraré más cosas por aquí a ver de momento no tengo mucha historia por aquí te puedes retirar un poquito por acá vale esto sería el final del turno vale los arqueros arqueros para adelante le ha caído el rayo a éste bueno pues nada ponte ahí de sacrificio no llega no a atacarle sí sí llega bueno creo que le quite uno total la gira no esto al fin el valiente venga andamos otra vez nos ha enfriado un montón tío de gente fíjate todo lo que es ahora aquí vale muy bien me encanta lo que has hecho la falange dura mucho es o puta es lo que pegan a ver esto es una batalla dura vamos a perder la gente sólo tenerlo claro la dama venga vamos a ver si podemos abrir aquí se está moviendo para allá vale muy bien recuperamos vida venga ábrelo boom va a tomar por culo abierto está no nos ataca aquí venga venga putearla porque le ataca la falange tío son buenísimas a los monstruitos encima giras para atrás se ha hecho cosquillas tío no es jodas a ver tú venga vete abriendo por aquí pero te va a tardar el triple en abrir bueno el caso es que ya que está abierto aquí ya tienen un bujero no me gusta toda la gente que tiene ahí no no puedo tirarles algo si tormenta de granizo 35 35 35 35 me arriesgo 20 35 35 no no estos son 20 me arriesgo a putear y que líder esté venga vale 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 que buena esa desquiciado desquiciado vete picándole total como vas a hacer no el arquero no llega no colocate ahí así con crítico bien 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 la pega bastante vale tú que risa voy a tirar a los petarderos para adelante dónde está el otro petardero irá para allá ya no podía incluso podía meterle ahí lo que pasa es que hay mucha gente ahí es que no va a hacer nada tío el arquero no va a hacer nada tío va a hacer menos que mis cojones y no quiero meter ahí a los líderes porque me los puede matar quién queda por ahí a ver tú a ver cómo es el creo que era jota tres tú puedes avanzar un poco pero vamos un poco más tú también tú también defensa la falange también defensa aguanta mucho eh ya sabes vale y tú puedes entrar también puedes ir entrando me da cosa eh voy a dejarte por aquí atrás venga venga termina de romper eso anda finito venga otra vez madre mía este es la locura no va a matar a la falange a la ventura cura bueno va a comer la serpiente tío la puta serpiente no tengo un dispel por ahí no 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 espérate que entran los warbits pues eso se nos ha puesto delante la pericalga esta bueno ya bajan parece que ya bajan mira ha bajado aquí el aguilucho pues se va a cagar esto llega a tirarte las cuchillas todos están yendo para allá tira para allá tú avanza otro crítico chaval venga tira venga catapulta por aquí se va a romper ya esto eh abre paso anda porfa puedes pasar vale es justo lo que quería venga tambombazo que vivan que vivan las fiestas del pueblo que vivan las fiestas venga más decía que teníamos una fuerza parecida igual no a ver cuidado cuidado aquí que que la cosa está interesante tenemos aquí esta pericalga aquí en medio me quitamos del medio va a entrar no solo puede entrar uno yo creo por venga aguanta tú no llegas no pues adelántate u otros para allá los ojos los solcos de choque aquí hemos hecho algo mal creo yo porque abaniel la puta puta está la puta culebra me va a atacar todos a tanza y tú no pues tiene nada no pues tiene un hechizo oportuno ahora que me acuerdo adelantate a ver si podemos abrir paso por atacarla no se puede alcanzar bueno te podría ser defendido también también estoy un poco tonto esta puede atacar con esto aunque tengan dos entre medias te vaya quitando aquí tenemos más vamos a ver el tigre que se coloca aquí total ya ves tú qué problema venga ya está venga tigre define te si te vas a defender igual venga otra vez no se ha pegado hostia esto está destrozándolo todo qué pasa que pero que me dejes en paz y la culebra me mata me mata que cabrón un warby que me ha matado chaval te cago en la hostia bueno son cosquillitas mátala bien muy bien venga a ver si la podemos hacer hueco quita te de me dio casi me mata en la puta bicha esa ya tengo rayos en cadena también armoniza de energía venga la tropa de choque pústate que esté cabrón y el grifo no llega tío así puede empezar a atacar a éste que no ataque el otro fuera esto venga ya abrimos ya 55 talleres que hay otro otro zambopazo que buenos son los estos los bichos grandes los war bits no sé si vas a aguantar el 15 23 por 3 te le mataría este cuando tiene 52 bueno como hay un 13 hay un 13 que te cagamos metido otro que me matan en no puedo hacer nada para evitarlo son buenos pero tiene ese problema no puedo tirarle una comida qué ofensivamente pues eso a ver las hachas no llegaron por nada nada tío seguiéndonos para allá vamos adelantando ya total otra vez enfriado vamos a que los navajos pues pues eso hay por el halfings bueno igual me muere no sepáis va a morir vamos a meter la culebra ganó la culebra porque se va bueno pues nada tú misma vengamos no ha muerto y más matales ya no me mata a ver carácter anda me cago en su puta madre que tenía primer primer golpe me cago en su puta madre no me da cuenta tiene primer golpe estas culebras asquerosas porque me atacado primero a mí o a lo mejor no es que no ha conseguido matar a ver claro no lo ha atacado primero él pero tiene el primer golpe este este bicho bueno pues nada bien otros dos por ahí si aquí sabíamos que vamos a perder gente ese es lo que hay y cuál es el que tenía matanza magia de curar de curar de curar podemos aguantar un poquito venga toma por culo necesito que llegáis a pegar a la culebra porque se va a matar al orco lo necesito cuando la metió venga vete a tomar por culo venga que muere no no me jodas pero los barrios no van a llegar a cuchillo ya lo verás que va no puedo llegar con nada tiene el primer golpe hijo otro que nos van a otro que nos van a o tiro al al si es que me va a dar igual si es que 12 por 3 hay que matar a ese me va a dar igual mierda a ver que no llega va a llegar un crítico uy qué buena uy qué buena qué buena qué buena qué buena voy a respetar 2 está casi muerto yo creo que ya con un petardazo y las lanzas y estos los arqueros montados a esa baja entero tío muy buena muy buena no hemos perdido mucha gente 2 war beat un bueno lo vemos que hemos perdido un war beat 2 war beat el arquero un petardos bueno hemos perdido gente hemos perdido este war beat hemos perdido el monster hunter hemos perdido otro monster hunter 2 monster hunter hemos perdido un guarrete de estos lancero petardero otro arquero y un war beat pero no es mucho no es mucho para lo que teníamos aquí delante bueno y entramos en la ciudad y derrotamos muy bien espérate a ver que tenía esta mujer aquí vamos a ver que vamos distribuyendo había 2 a ver miramos a ver que nos sirve esto casco común esta no esta es nuestra mira tiene aquí un hostia que bueno que bueno no a ver que tienen los otros tú tienes un caballito de na y tú que tenías tú tienes este fuerte pues para ti guapetón ese muy bien y vamos a empezar a distribuir a ver estos van a ser este para la amiga esto gorro yo creo que la amiga tiene ya gorro vamos a darse al halfing escudo al halfing también que no tiene nada collar a ella que no tenía yo creo anillo a mi para mi collar también para mi anillo también para mi botas yo no llevo pues si van ahí va mandaselo a ella van ahí petardos para mi también si quieres una escopeta para para ella este para lo que hace de escarcha para él los huevos muy bueno tío para mí esto para el halfing y esto para el halfing también si quieres venga y esa es una vamos a la segunda bueno vamos a colocar primero a estos sus cosas vale tienes lo que tiene que llegar cállate aunque estén aquí al lado estos seguro joder tabara mola protección contra helada es mejor que más hay y unos pantalones dedos de defensa para mí devorar cadáver tío pues yo que sé si no somos negromantes tío para ti si no le caben ya bueno pues nada luego se los mando bueno luego que venga a recogerlo no te preocupes vale que hacemos con esto son vamos a migrarlo a orcos es que no paso tío es que paso de tener frostlings hombre molan porque tienen los los mamuts que molan mucho molan mucho pero bueno no sé no sé si dejarlos vamos a dejarlos venga un pueblo half 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 este para para llevar a gente y bueno aquí subimos a las tropas de choque de los ocos obtienen habilidad temible ciudades oscuras ya hemos hecho unas cuantas vale la ciudad se espera de su destino ya hemos dicho es que absorber me cuesta cinco tío me paso investigamos el expansionismo y paquilla estamos acabando ya migración rápida actualiza tu líder pues ya no sé ni qué ponerle voy a ver qué puede qué puede tener este más vamos a ponerle stats y defensa y fuerza cuerpo cuerpo fuerza distancia y fuerza cuerpo cuerpo otra ya está y lo dejamos así más cositas harlor harlor era el de los monster hunters pues hazte otro hijo si tenemos pasta por un tubo voy haciendo aquí otro ejército que va a venir el halfie ni la va a liar dos más vale hemos eliminado nos ha eliminado el hechizo si es verdad vamos a volver a sacarlo para que haya más pasta vale aquí hemos hecho el muro tiro con arco esto ha hecho vamos a ver el hospital bueno estos están ya a tope tío 700 no necesitas nada pabellón de la sangre ya te pabellón de la sangre para defender mejor vale más tropas de choque orco serán buenas que lleguen los dos juntos y aquí estamos con la mantícora vamos a hacer una segunda mantícora para cuando acabe esto y tú vas a hacer que puede mejorar que tal estamos guays ahí tampoco necesitamos a un de los jinetes piqueros mejores podemos hacer la mantícora que no no me interesa la guardia de maestros y podemos hacer el gran templo también aquí vale ha producido un explorador que se va a ir por ahí de parranda a ver que hay por esta zona y aquí elfos laboratorio vamos no sé que habrá por aquí este es el dominio de la otra ya oye pues ha llegado abajo estaba en guerra con esta dos maneras bueno ahora recogeremos que vas con cinco que te falta hijo que te falta tienes caballero tienes otro para hecho que te falta un warbit los tomamos para ti vale perfecto es un buen buen ejército todo eso faltan las mantícoras ven está aquí te falta uno de estos pues venga te pasa uno de estos y yo ya me voy para atrás aquí que tengo aquí tengo una mezcolanza de miedo tú te bajas ya para abajo a recoger estos que vienen por ahí y tú vienes para arriba y ya vendría la mantícora vale venga este ejercito se queda venga terminamos turno hemos derrotado a la tía esta perfecto a ver si miramos ya esto a orcos le va a tomar por culo todo y trincamos venga ya somos orcos te ha llegado todo ¿no? al fin muy bien pues vamos a empezar escudo para ti casco tienes dos este o este este mejor este mejor perrito para ti y ya todo lo demás que tienes de aquí aparte bueno tienes esto que te vale tienes esto que te vale tienes esto que te vale esto es una resistencia ah vemos y el palo para rayos y tú que estás bajando que tienen que haber llegado cositas un collar esto el perrillo vale perfecto perfecto eh no quiero no quiero más héroes un sorcerer otro sorcerer venga ha llegado un artículo 40 veces se ha producido el templo mmm que podemos poner aquí meteme más pues si es que va a dar igual otro monster hunter no quiero monster hunter es los halfing pueden seguir mejorando ¿no? es que de momento me cancías es que no quiero mejorar los halfings este que tiene para producir podemos producir no tenemos si salían los de nivel 3 claro pero necesito hacer la pira de sangre ¿no? la ciudad de la oscura si quiero sacar tropas de choque y si quiero sacar manticoras necesito hacer esto vamos a ir haciendo esto y luego la ciudad de la muy bien estos es que hay ya tal cantidad de cosas venga santuario para producir más pues aquí no podemos entrar ¿no? este es el dominio de la otra ya sabe como como va eh de momento no estamos en guerra vale ser el primero en construir y invocar una unidad de nivel 4 ah maravilloso mira que guapa que guapa soy vale pues otra que va a venir una se va para allá y otra se va a quedar la chica esta que viene para acá espera te vas a pedir otro ¿nos quedamos con un sorcer o pedimos otro héroe? una se va a ir para allá no todos no oye no mueve más la mantícora tengo aquí otras dos tropas de hecho de otras dos tropas de choque de estas tengo aquí un monster hunter que se van a ir aquí van a ir para allá la mantícora la tropa de choque y el monster hunter y los demás se quedan vale muro de piedra ya ves tú que no tampoco quieres nada tío tú bájate para abajo primero que viene por aquí lo bueno de los warbeats son los asedios tío que van muy bien en asedios van muy bien para asediar migración acabada alineación cambiada neutral vale perfecto yo que sé quedados aquí el ejército mezcolanza y a dormir vale de momento a dormir y tú sigue explorando a ver que encontramos por aquí quitamos turno que me asusto tío venga tiramos esto a ver cuánto cambia lanzar hechizo 736 puede reforzarlo y 40 y 40 refuerza vale perfecto vale nos da mucha pasta ritos de felicidad la población de todo pero que a buenas horas sale tío pioneros robustos para qué para expansionismo coge se lo come a lo de fuego venga a ver qué nivel es ya nivel 5 otro sorcerer no quiero otro que venga otro tipo de héroe tú puedes mejorar con 10 puntos si tienes nivel 7 sorcerer sorcerer de nivel 7 dame va a ser mola mucho eh dame hechicería venga hechicería 20 chico no pasa tú por ello lo recoges 4 y vamos a el flanco este que lo coja ella con otro ejército y aquí te vamos a tener otros dos ejércitos uno por la y otro por el festival va maravilloso están todos súper súper enamorados de nosotros venga hemos dicho este este y este uno de cada pues nada para adelante y vosotros os quedáis aquí avanzamos dos tropas de choque tiene que venir otra manticora ya y va a venir otra yo creo yo creo que va a venir otra ¿no? sí otra manticora venga necesitamos más velocidad de producción espérate vamos a hacer una cosa vamos a tirar ya hacia el gran palacio se quiere miedo los maestros el templo y el hospital venga que vaya haciéndose todo eso ya con dos manticoras vale fue un año de amor en Lisha y fue un gran año de riqueza y amor para Lisha la ciudad creció mucho el verano del amor de MES vale pues no sé qué me puedes hacer tú si es que tampoco puedes hacerme nada más interesante defenderte bien y ya está y darme producción y tú no es que demasiado tío de momento ponte ahí vale cambiar y forjar un objeto como sería aquí vamos mezclando no cosas pues sería muy interesante hacer una espada eh hostia esto tiene esto tienes que estudiar eh y esto de coste 5 toque impresionante nada nada de momento no eh qué vamos a hacer aquí mmm mmm quieres producir algo una falange por ejemplo hombre lo bueno son estos la falange que es piquera pues bueno si vas a hacer piqueros también aquí hazte esto la torre de vigilancia y la sala de jinetes también sí que por la sala de jinetes no aquí tú que puedes hacer tu observatorio estas dos ciudades que están aquí tío hay que tener mucho cuidado con ellas eh y con lo que pueda venir por aquí eh aquí podríamos llegar a los grifos también ahora que lo pienso para llegar a los grifos hemos llegado ¿no? acá necesitamos un salón de guerra 200.000 ejércitos tengo perdón vamos a ver hay que por aquí una ciudadela negra ¿no? mítico chaval el castillo del rey exánime biblioteca de las artes oscuras las unidades de monstruo invocadas dentro del dominio de estas ciudades las unidades de monstruo e infantería producidas tienen golpe de miedo mítico no lo había visto nunca nunca mítico será más o menos que de leyenda luego lo vemos podemos acercarnos ¿no? de hecho sería muy interesante poner aquí un aquí también hay otro podemos verlo de momento no estamos en guerra hemos expulsado ya una de las aquí a lo de fuego investigado perfecto vamos a por fuego infernal ese que lo vamos a freír un warlord un warlord otro warlord venga un warlord más venga a ver venga tenemos que subirlo de nivel 20 puntos mando de defensa estaría bien el que me da también mando de carga no mando no sería mando mando de melee este este artes marciales siempre a los estos primer golpe first strike donde está joder difícil encontrarla primer golpe primer golpe y podemos hacer o rango de a distancia o rango de carga no me mola tampoco mucho mando de carga ah bueno si bastante bueno porque todas mis unidades me ganan carga y ahora metile una aquí entonces un poquito de estas no también que tenga el pobre y se baja vamos a mandarle cosas no a ver que es nuevo aquí vamos a mandarle cositas vamos a ir viendo venga nuestros héroes se pueden ver aquí guay aquí creo que estaban no donde estaban mis héroes aquí primero tú tienes una escopeta para mandarle una lanza nada sagrado un rayo esto va a ser mejor sagrado guiarle a él vale tú no tienes más tú no tienes más cosas tú tenías algo pues puede mandarle el rayo ya tiene la lagartija que a mí no me gusta mucho y los petardos tampoco que me hagan mucha gracia el halfing tiene algo el halfing tiene un montón de cosas mándale esto menos de descarga tú tienes el del fuego que mola mucho que mola mucho mándale un arco también que tienes dos y mándale el palo eléctrico descarga ¿no? así y tú ahora mismo todo el camino pues nada producción o soya a ver qué podemos hacer aquí es que tú verás tío haz el cremido maestro si quieres que si mejoramos la producción lo mismo aquí si no tienes el cremido de los maestros yo que sé este gran hospital y el templo ya que estás es que hay de todo tú te has hecho ya esto vale si cambia y tú sigue haciéndote murallas hacerte más grande y más difícil que entren de momento tú te quedas aquí aparcado y tú sigue explorando aquí está el dominio de ella también o sea tiene el dominio partido por lo que veo ¿no? tiene el dominio partido tiene aquí y tiene aquí eso a lo mejor con la guerra de esta se la ha partido venga vamos para allá si no atacamos desde dos flancos Tim Merlin todavía no no nos toca son tres y este viene con cuatro ¿qué viene? ¿con dos Monster Hunter? deja uno yo que sé mandalo para allá a ver esta que lleva y va con barcos terminamos residencia imperial es el primero que construye el gran palacio capullo tío está yo ya en ello he ido muy lento es que no no he ido tía venga dos y dos el Monster Hunter este que suba para arriba más cosas que se ha convertido en un pueblo ¿no? esto y esto ahí en la esquina no va a venir Perry este observatorio vale perfecto ¿de qué te quitamos? uno de esos ¿o de qué lento eres? no quito un Monster Hunter ¿qué coño? hazme hazme falanges una falange que siempre es muy buena tío después una falange aquí tío que son muy buenas y al Wild Bridge falange el Wild Bridge después y acá vamos y este ejército vaya a sus bolas está bastante bien ese ejército lo que viene también por aquí este es un buen ejército bueno, bueno, bueno no con dos Monster Hunter no puede ser bueno voy a ponerle una falange más hazte dos falanges que las falanges es que son muy buenas aguantan mucho tío venga producción surcanis vemos tres aquí ¿no? defendiendo un scout que salga el scout ahora mismo a explorar coño que lo tengo ahí parado tú puedes puedes hacerme sala de guerra venga vale una santa investigación extra vale ahora vendría lo de los lo de los estos ¿no? el nido de águila nido de águila vosotros en un momento que es ahí tú has llegado arriba este es el dominio de la otra vamos a ver qué hay entre ella y y venga vamos a ver si acabamos llegamos al al este al parecer el rey ex anime lo hacemos y y vemos que nos dan por cierto aquí tengo este ejército que le podía quitar del medio y a este también que nos va a dar pasta antes de entrar que no me mola nada lo que se está cociendo por ahí arriba tira para arriba a ver qué pasa tú vienes por aquí le vas a cambiar a él yo creo que el caballero montado por la mantícora pero no me gusta nada lo que se está cociendo por ahí vamos a ver qué habría hostia chaval victoria probable no si la mantícora no voy diamantícora no voy pero vamos a ver de todas maneras cómo piensa qué va a hacer Merlin porque ha entrado por aquí y no sé qué hará tira tú para allá está aquí Merlin está muy acá voy a empezar por aquí ojito con Merlin vale girete unicornio o para qué venga vosotros no agua prismática produjo el carno hospital vale va por el templo no sé con cuánto venía tendría que haberlo visto bien vosotros quedas aquí de momento con qué has salido tú pero se ha ido con la mitad del ejército colega ha salido con la mitad del ejército macho bueno que vaya subiendo ahora no veo el dominio tío si ese era el dominio de que viene de abajo no me creo que no tiene aquí uno y hay otros igual ha empezado aquí y se ha ido y se ha ido para allá venta aquí tú vale a ver qué batalla de ganar Merlin venga más felicidad vamos a ver qué batalla gana Merlin la del yeti pero bueno ese no es tan tocho como este de aquí abajo y aún así le ha matado dos le ha matado un arquero y bueno tampoco es que el arcano ese sea muy bueno a ver no nosotros están tardando más porque vienen de más lejos vienen del lejano oriente bueno y yo creo que aquí lo vamos a dejar que ya llevamos un buen rato nada para un día de puta más y de felices nos vemos hasta la vista que ya está y no